Ciudad de México, el Universal, un estudio de la compañía europea NABLU avala la factibilidad aeronáutica de Santa Lucía, y el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, AIGM, afirmó y futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Al presentar el estudio, explicó que NABLU forma parte de la compañía Airbus, fabricante de aviones y helicópteros en Europa, y está especializada en gestión de operaciones de vuelo y tráfico aéreo. Si no puede interesar, empresarios no avalan proyecto en Santa Lucía. Jiménez Espriú dijo que el trabajo llegó a la conclusión de que se pueden tener hasta 140 operaciones por hora operando el AIGM y Santa Lucía, en contraste con las 60 o 70 que tiene actualmente el AIGM. Mitre dijo que no eran viables, Santa Lucía y el AIGM, porque podrían cruzarse las trayectorias de los aviones, y podría haber accidentes. Después hubo una modificación en su posición, diciendo que así era viable, pero no con las frecuencias necesarias para desahogar la situación actual del aeropuerto, añadió. ¿Se pueden usar los dos? Este es un estudio para demostrar que se pueden usar los dos aeropuertos, funcionan bien, y no chocan los aviones. No vamos a cometer la barbaridad de hacer una propuesta donde no haya una absoluta seguridad, subrayó en conferencia de prensa. Estudio aún incompleto no obstante, este estudio tendrá que ser complementado con una evaluación de otros elementos, como los aspectos económicos, conectividad y los sistemas de control de tráfico aéreo, así como la preparación de los controladores aéreos. Respecto a la intersección de los aviones que la empresa Mitre había advertido en la zona de San Mateo, Jiménez Espriu aseguró que no hay tal intersección con la propuesta que hace en ABLUE. El estudio tuvo un costo de 159 mil dólares, los cuales se obtuvieron del fondo del gobierno de transición, y la selección de la compañía fue por asignación directa.